Quiero comentarles a ustedes que el STS en Europa, desde que entró nuestro presidente Eike Peña Nieto, ha ido incrementando su calidad, pero sobre todo su calidez. Ha incrementado su operatividad y su efectividad. Es decir, que hoy contamos con un 98% del medicamento requerido, 98, 98.5% en ocasiones. Contamos con nuevos equipos de infraestructura. Tenemos unidades médicas remodeladas con bastante aceptación en Guamuchi, en Angostura, en la Cruz de Lota, en Rosario, en Mazatlán, y aquí en el Hospital Regional, hace unos días acabamos de inaugurar 5 quirófanos de primer nivel. Esto quiere decir que las inversiones que ha tenido Sinaloa desde Peña Nieto, en Toronto, han llegado de manera sustantiva. Hemos establecido uno de los estados muy favorecidos con esta gestión, con esta programación presupuestaria que se ha dado a la salud. Y bueno, lo que quiero decir es que tenemos proyectos, proyectos donde en Mazatlán vamos a instalar un automólogo, donde en Mochi vamos a instalar un automólogo más, donde en 5 municipios hemos llevado químicas secas, es decir, ya no tienen que trasladarse la gente a hacerse sus análisis, porque ya lo pueden hacer en las hospitales que están, o las clínicas que estén en esos 5 municipios. Es decir, cuando empezamos aquí con esta gestión, contábamos con 2 clínicas secas, hoy tenemos 7. Empezamos sin sintomógrafos, hoy tenemos 2. Empezamos con unidades médicas en decadencia, que todas se trasminaban. Hoy tenemos clínicas muy, pero muy aceptables, y donde la sensación de la gente, la sensibilidad del derecho oyente, nos dice que el ISTE a paso a hacer una distribución de salud mejores en este país. Bueno, pues esa es la información que nos comparte y el testimonio del crecimiento cualitativo, digámoslo así, de el ISTE en Sinaloa, en voz del delegado federal, profesor Germán Contreras, quien está al frente de esta delegación, donde la cobertura se ha ido ampliando también, inversiones, doctor, profesor, en cuanto a los quirófanos, a medicamentos, todo eso, la parte médica. Bueno, quiero decirte que aquí nada más en Hospital Regional, la inversión es superior a los 190 millones de pesos. En el OTA, en la Cruz del OTA fueron 13 millones de pesos, en Angostura fueron 9 millones de pesos, en Guamúchil fueron 17 millones de pesos, en Mazatán invertimos más de 6 millones de pesos, en Rosario también fue una inversión de 12 millones de pesos, es decir que en su totalidad estamos hablando de más de 250 millones de pesos que hemos tenido adicionales a lo que tiene que llegar por obligación. En esa dimensión estamos. Y esperamos con nuevos proyectos, ojalá para el 2018 tengamos una clínica que estamos, bueno, el nuestro director nacional, señor Reyes Baeza, junto con el gobernador Quirín Ordaz, están proponiendo, promover una clínica en la ciudad de Ciclán. Entonces, pues la cobertura en cuanto a calidad en el Issste ha ido, en los quirófanos, en el instrumental médico, en el crecimiento también de las especialidades médicas también ahora. Sí, de hecho, tenemos que lidiar más de 200 plazas nuevas de especialidades, es decir, hemos ido avanzando en cobertura. Son 480 mil derechohabientes con los que contamos. Y hay un programa que damos un resultado, y aquí lo tenemos. Un programa que en el caso de Reyes Baeza, que se llama Trato para un buen trato. Este programa ha dado tantos resultados, porque tiene un decálogo, un decálogo que ha hecho que los trabajadores del Issste sean más cálidos en su trato y que sean con más calidad. Este programa, que es el Trato para un buen trato, ha dado tantos resultados que hoy tenemos actitudes diferentes. Hoy tenemos compromisos, porque si yo trabajo, yo informo, yo saludo, yo sonrío, soy amable, tengo paciencia, yo escucho, yo incluyo, yo colaboro, acepto las diferencias, y digo por favor, y digo gracias. Eso ha dado muchos resultados, porque siempre hemos dicho que adicionalmente al medicamento, la mitad de la pastilla se llama fe, y la fe se gana con un decálogo, con un compromiso de los trabajadores del Issste. Y aquí lo tenemos en un trato para un buen trato. Tenemos ese compromiso, y por eso, hoy los pacientes van con mucho más alegría, con la seguridad y la certeza de que van a ser aliviados, y van a ser bien atendidos. Bueno, pues ahí está, un programa Trato para un buen trato, que a nivel nacional el Issste lo está generando, y bueno, que es un sistema de valores que tienen que ver con la atención, con la calidez, con las relaciones humanas al interior del Issste, y bueno, que aquí en Sinaloa lo aplica muy bien el delegado federal, el profesor Germán Contreras. Bueno, pues este es el quehacer, es la vocación social y de servicio de la delegación del Issste, federal del Issste, aquí en Sinaloa, que dirige el profesor Germán Contreras. Para canales digitales de redes, ya te cuya en Sinaloa.